Mmm, una torta cubana, como en la capirucha. Por fin, pupusas como en el Salvador, mi tierra. Nuevos platillos, más variedad. Chalateco Restaurante, más cerca de ti. Visítanos en Chalateco Capital, Calle 10, Hamilton y los más nuevos en la Alameda y Calle Güelo. Rica cocina salvadoreña y comida chilanga. ¿A dónde van? A comer al Chalateco. Chalateco, calidad de atención para quien aprecia la diferencia. Chalateco.